Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Wow! Real veces a veces tengo voz de protagonista de anime Ok, aquí estaba la otra vez Y descubrí que soy un total estúpido ¿Por qué? Porque lo único que tenía que hacer era esto ¡Ok! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mamá! ¿Por qué está en batalla completa? ¡Ahí está! ¡Así no puedo leer los comentarios, papá! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Para bailar la bamba Para bailar la bamba Se necesita un monstruo hecho de carne Un monstruo hecho de carne Y otro científico Y arriba, y arriba ¡Ay! ¡Arriba, y arriba! ¡Ay! ¡Eso dolió! ¡Pinche batón! ¡Pinche mamón! ¡Ay! ¡Pinche batón! Au Uy, eso está brutal, güey Aaaaaah Aaaaaah No, amigo mío Aaaaaah 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 Ah Ah, ya entendí Ya entendí, ya entendí Ya entendí, ya entendí Pero si esto está chiquito Así que ¿dónde está la torreta? Señora torreta, ¡máteme! Un poquito más, uno más, uno más, por favor Joder, ¡uno más! Ahí está, gracias ¡Bien! Bueno, entonces aquí tengo que ser cuidadoso No Señor Goku, me quiero ir ¡Oh! Oh 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 Ah, ah, ah No, 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 no Putos drogas, putos drogas Maliza tecnología Puto Amazon What the? No, no, no Es que no es justo Ah, es que quedamos de practicar para Rocket Para hacer unas partidas con Shari Que ahora ya se lo descargó No es justo, no es justo Debería poder dejar mi masa No se vale Espera Pero... O sea, eso está bien, pero... ¿Pero ahora qué? O sea, no tengo lugar donde depositar biomasa Hay muchas cosas que no puedo atravesar ¡Ah! ¡Ah! ¡Caca! Clientes adoran comer aquí ¡Ah! Se abre esta Se cierra esta Y yo valgo mal Y acá está el enfrentamiento contra los drones Al chile Vamos a abrir este terreno ¡Ah! 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 Ay, eso es cruel Putos drones Maldito Amazon Esto es lo que le has hecho A la civilización La civilización de monstruos Oh Fácil Hola Voy a asesinarlos a todos Déjame pasar Oh, pésimo plan Pésimo plan Los muertes No, pero ahora soy yo ¿Qué es así, hijo de puta? ¿Es así? No, no es así Ah Qué soberano Hijo de fruta Wow Eso no se hace Eso no se hace Me van a hacer Wow Me van a hacer enfrentar Todo esto como el yo pequeño No seas mamón No seas mamón ¿Cuándo la curva de dificultad De este juego subió tanto? No seas mamón 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 ¡Gracias! ¡Vamos por el otro lado! ¡Gracias! ¡Gracias! Hola señora, aún no me logra atar este pinche juego Eh... yo más o menos Pero ahorita se están pasando de lanza, ahora tengo que enfrentarme a drones Y a... Y a soldados después Respondiendo a tu pregunta, no, todavía no me ha quedado en la aguacera ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos a sacrificar! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahhh! ¡Brrrr! ¡Brr! ¡Gracias! ¡Brrr! Esta parte es muchísimo más fácil hacerla si eres un humano A que si eres el monstruo ¡Oh, bebé, bebé! ¿Qué supongo? ¡No! ¡Bandos! ¡Bandos! Ok, vamos a ver qué tengo que hacer primero ¡Bandos! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Bandos! 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 ¡Estamos en el mismo bando! ¡Bandos! 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 O sea, los chingones que yo puedo revivirlo cuantas veces quieran, ustedes si se mueren, se murieron Me caí hasta acá abajo Por eso solo puedes abrir el monstruo Y vamos a bajar la palanca ¡Ay, p***dito! Eh, sí, por acá ¡Uf! ¡Oh! ¡Oh! Es necesario que es poseer gente Es muy satisfecho poseer gente en este juego ¡A la p***! Ya no quiero silbiiiir ¡Me voy a la p***! ¡A la p***! ¡Wow! No sé que tanto puedo buggear el juego si hago eso, pero vamos Con que hasta aquí llega el pobre diablo ¡Puede, carnal! ¡Alfredo! ¡Alfredo, tú y yo hacia el infinito! ¡No, Alfredo! ¡No! ¡Al... ¡Alfredo! ¡Alfredo! ¡No! ¡No! ¡Alfredo, malo! ¡Eh! ¡Nos he nope! ¡Ah! Algo me dice que voy a necesitar preparizar mi idioma Ah, pero para qué ¿Qué quieres que haga juego? ¿Qué quieres? ¿Esiela? ¡Ah! ¡Suscríbete! Ya entendí esta parte, ya entendí, ya entendí ¡A la verga! ¿Hasta dónde estoy? Ok Pero que ahora sí me mandó lejos ¿Por dónde entraron? No tengo control mental ¿No era por acá? No ¿Arriba? Por arriba No! ¡Suscríbete al canal! ¡Ventaja del ángulo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No me vas a creer, Alfredo, güey! Estaba mostrándole mi nueva arma a Roberto ¡Y, güey! ¡Pasó esto! ¡No mames! ¡Wey, pites armas defectuosas, güey! ¡La neta vienen bien culeras! ¡No! ¡Alfredo! ¡No! 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 ¡Ya por aquí! ¡No! 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 Tengo un poquitito de más ¡No! 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 En… ¡Mínimo! ¡Oh! ¡Ah! ¡Mi abdomen! ¡Mi abdomen! ¡Duele! ¡Duele! ¡Vamos! ¡Dos más! ¡Dos más! El corazón ahí, güey. ¿Qué es esto? Queratosis. Si se cerró una gruesa y resistente capa de queratina que... Con esto puedo aguantar puta... ¡Oh! ¡Me las putas pelas! ¡Ve! ¡Me las putas pelas! ¡Ve! ¡Suscríbete al canal! Hola Volteate Pues siempre si haremos algo ¡Sí! Terminando ese stream Yo creo que voy a abrir esa puerta y creo que ya con eso me acabo el juego Y pues voy a hacerlo en una hora O de nuevo mañana ¡No! ¡Sí! Se supone que hoy Dije que iba a terminar el stream de carrion y ya Y lo bonito es que como no me lo comí Puedo hacer esto ¿Y eso? ¿Por la lluvia? ¿Por la lluvia te refieres? ¡Wow! Y sigue ¿Y eso? ¿Qué pasa? ¿Quieres hablarlo por privado? ¡Listo! ¡Listo, papá! ¡Uy! Algo me dice que voy a necesitar ponerme esta cosa ¿Lo naturista? ¿En qué sentido? ¡No! 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 Pero nada más En el sentido en que todo el mundo debe cuidar sin la chingada Ah, ya, 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 ya Pero... Pero eso que tiene diferente a jugar online Ah, ok O sea que tienes que dormirte a tus horas ¡Falta una! Falta una, ok, ok Nada más déjame terminar con esa última que me falta Y ya Hola Ah, no la quería comer La quería aventar desde un tercer piso para ver si se rompió el cuello Ok, eso es algo, digamos, escondidas Listo Ah, y ahora puedo Agarra energía Eso fue muy hijo de puta de su parte Eso fue muy hijo de puta de su parte ¡No! ¡No! No, no te lo comas Le quitas muy divertido ¡No! 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 Voy a tener que ser por acá arriba entonces Aquí hay esta cosa que me hace invisible Pero aquí ya puedo bajar Ya me puedo colar por acá Esto ¡Oh! ¡Por fin! ¡Por fin! Y aquí puedo liberar biomasa que querían Quisiera La del invisible La del invisible es con esto Es con este Y aquí ¡No! 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 ¡Of! No me gustan los drones No me gustan los putos drones Ok, ya entendí, ya entendí, ya entendí, ya entendí Ay, es que te regresan un chingo Estuve por aquí Bajo la palanca Bajo para acá Desactivo esta chingadera Debería guardar otra vez ahí Dejo mi biomasa, me voy otra vez por acá Vamos a bajar, vamos a guardar más que nada Ya, volvimos Bueno, sí Así mínimo, estoy seguro de que no voy a tener que regresarme tanto Relájate, carnal Relájate, carnal Oh A Chile, güey, quería salir Dale Vamos a ver qué más hay por acá Ah, todavía hay gente viva Ah, ok, va Eh, igual me sirve Vamos para arriba Vamos para arriba Porque el control mental, la neta, esta cosa chida El pinche El pinche control mental te tira un chingo de paro en esta cosa Listo Listo Ah, y eso me sirve pa Ah, ya entendí Ok, 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 ok Bien Ahora yo como monstruo Solo debo de entrar por acá Solo debo de entrar por acá Mira, nada más queda uno, güey, o sea Al chile, güey, ya, ya O sea, ya, ya ni pelear vale la pena O sea, esto es un chiste Hola Adiós Adiós No, Shari Adiós 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 Ok, ya entendí, ya entendí, ya entendí Tengo que llegar grande ahí Tengo que llegar grande ahí Tengo que llegar grande ahí Eso fue Terriblemente cruel ¡Gracias! 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 Amigo, buen amigo Alfredo Te llevamos conociéndonos toda la vida ¿En serio crees que te voy a atacar? Te Es que para esa mujer En sus días de madre simplemente matando a medio marido Uff No 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 No, pero sí lo ocupé Niéguemelo Niéguemelo No sé Las que he conocido Solo se resuergen de dolor No intentan asesinar La media humanidad So we ¿Qué pasa? Simplemente quiero dejar esto apagado Y así debes quedarte Vamos a ver si es con esta versión mía Nope Pero No entiendo ¿Qué es lo que me falta? ¿Acá? ¿Aquí? ¿Qué? ¿Ah? ¿Ah? Cuando creo que avanzo por un lado Estoy perdido por otro Está cerrado ¿Cómo llego por acá? Y es que tampoco puedo entrar por esta puerta Entonces ¿Qué cosa no había conseguido? Nada, ¿verdad? No es que eso Ya solo me sirve para ese espacio Aquí me evito enfrentarme contra estos Aquí apague esta madre ¿Qué por acá? Sí, porque aquí solo puedo comer Mi propia biomasa No, no tengo ni la menor idea Vamos por acá Vamos por acá Para hacerlo muy bien Ah, chicos en el chat ¿Alguien sabe qué es lo que tengo que hacer ahora? O sea, ya abrí todas las puertas Me faltan ambas Abrir como la compuerta ¿Podría decirlo? O sea, la última compuerta De hecho, ya está todo O sea, esto es lo único que me falta Pero no sé cómo abrirlo O sea, y esto es todo lo único que me gusta Ah, ya entendí Espera, ¿qué tan cerca está? Oh ¡Oh, bien! La guerra La guerra nunca cambia ¡Bien! ¡Bien! ¡Puto amo! Chicos Tengo un pequeño compromiso Así que Voy a cortar el stream Aquí Este Sé que se queda un poquito corto Pero Tengo un compromiso con unos amigos Y pues no No sería muy Muy bueno de mi parte El hecho de De fallar a ese compromiso Vamos a ver si encuentro algún lugar rápido Donde guardar Y listo Este está cerrado Ah, pero yo puedo Exacto Eso decía Vamos a buscar Un nuevo punto de guardado Porque no sé si se guarda ahí Y yo poniendo esto Dejamos el stream Ah Bunker Dejamos el stream A pedir de boca En el Bunker Último punto de control Vamos a guardar acá Vamos a hacer Una raid Mañana Con Algo nuevo Todavía no exactamente Qué vamos a hacer Y ya saben Que el fin de semana Con Evil Within Yo pensé que este juego Se iba a quedar cortito Y la verdad Se ha quedado algo largo El El Carry on ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vamos a hacer acá Desde mi canal Ah ¿Cómo se escribe? Jager Ya Mi computadora Está muy lenta Care 307 Que vamos a llegar Justamente Con un Anuncio Está la serie De What If La serie De What If Se ve muy buena Se ve muy interesante Creo que la voy a hablar Y si la puedo ver Y la podemos comentar Después Se checamos Chicos Nos vemos Mañanita O el domingo Bye Añanita Añanita